¡Ay, Nubi! ¡No sé en qué nos estamos metiendo! ¡Oh, ya sé, Ayn! Pero, a ver, vamos en támida. ¡Modo bot! ¡Que se to! ¡Ay, me quiero meter! ¿Se me metí? ¿Modo jugador? ¡Es para unirte! ¡Que se to! ¡No tengo la menor idea! ¡Mantenerlo limpio! ¡Ay, acabamos de coger un papel higiénico! ¡Ay, sí! ¡Pastel, jabón! ¡Tu bolsa está llena! ¿Y qué tenemos que hacer? ¡Tal vez comprar cosas! ¿Qué es? ¡No sé! ¡No tengo idea! A ver... Oye, es que... ¡Salta! ¿Cómo que salta? ¡Oh, no! ¡Nos han encedado! ¡Ay, no! ¡Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no! ¡Oye, Ayn! ¿Qué está pasando, Ayn? ¡No tengo idea! Saltar Escanear ¡Ah! ¡Tenemos que agarrar las cosas que dice! ¡Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no! A ver... Creo que sí ¡Ay, crece, Ayn! Es como una zanahoria o una papa o no sé qué A ver, a ver, a ver... ¡Vamos a buscar! ¡Ay, no! ¡Este supermercado sí que da miedo! ¡Ay, ya sea, Ayn! ¡Ay, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! Esa carne rara ¡Ay, me voy a robar un pollo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Ya no lo robamos! ¡Descarga nuestras apps en Google Play y diviértete!